It Software gozaba de un gran éxito con cada uno de sus juegos, demostraban ser una revolución técnica sin precedentes que se superaban con cada entrega. Pero tras el desarrollo de Quake en 1996, uno de los miembros más importantes de la compañía se retiró, dejando a John Karma calmando el siguiente proyecto, el cual sería una secuela de Quake, pero cambiaría absolutamente todo. El primer Quake nos mostraba un mundo de corte medieval en donde nos enfrentábamos contra toda clase de abominaciones de otras dimensiones. Era una demostración de cómo aplicar la fórmula de Doom en un nuevo terreno con toda clase de nuevas posibilidades, pero la historia quedaba en un segundo plano, lo importante era la acción, por lo que Quake 2 mantendría estas bases mientras que le daría más peso a su historia. Se dejarían de lado los castillos y las mazmorras y se reemplazarían por naves y estaciones espaciales, se abandonarían a los caballeros en armadura y se reemplazarían por una raza biomecánica alienígena, y asimismo se abandonaría el motor gráfico de Quake y se construiría uno nuevo para este juego. Uno mucho más potente, con muchas más posibilidades. Era el proyecto más ambicioso de id Software hasta el momento y solamente les tomó un año completarlo. En 1997 llegó Quake 2. La escala de este nuevo juego podemos notarla desde el principio, ya que abre con una cinemática que nos presenta de forma breve este nuevo conflicto. Y esto es algo que no se había hecho antes en la compañía. Antes sencillamente empezabas el juego y ya estabas pegándote tiros, mientras que aquí te dan contexto antes de que te sumerjas en la acción. Es un salto que puede parecer insignificante, pero en su momento fue tremendo. Y de paso tenemos referencia a Aliens desde el minuto 1. ¡Qué lindo! Pero, antes de continuar debo aclarar lo evidente, y es que estoy jugando la versión remasterizada que salió este año, la cual toca ligeramente los gráficos y las mecánicas, pero busca mantener la esencia del juego original. Como ustedes sabrán no soy jugador de PC, por lo que esta es de momento mi única forma de traer este juego al canal y espero puedan entenderme. Ahora hablemos de los verdaderos protagonistas de este juego, los Strokes. Se trata de una raza biomecánica alienígena que busca consumir todo a su paso. A diferencia de los juegos anteriores de IT Software, aquí nos muestran bastante de la facción contra la que estamos luchando. Y es que no solamente sacamos nuestras propias conclusiones del aspecto de estas criaturas, sino que en sus instalaciones vemos como procesan a nuestros compañeros capturados, los destruyen física y psicológicamente. Lo que hacen los Strokes es capturar a estos soldados y convertirlos en más de sus unidades. Experimentan con ellos, les mutilan o directamente los desintegran. Cada criatura que combatimos en algún momento fue un ser humano como nosotros. Esto hace que los Strokes sean de las facciones más despiadadas de los videojuegos. Inclusive sus actos llegan a recordarme un poco a lo que harán los Locusts algunos años después. Y al mismo tiempo todo esto funciona muy bien como incentivo, ya que cuando ves lo que le han hecho a tus compañeros, lo que más quieres es venganza. Aunque tenemos detalles curiosos como que sexualizan a las mujeres. Teniendo en cuenta que son abominaciones biomecánicas, personalmente me resulta repulsivo, pero sé que a más de uno le gustará. Pero tengo que mencionar un gran acierto de este videojuego de 1997. Y es que nos presenta su historia de manera directa mientras que avanzamos. No se limita a colocarlo todo en cuadros de texto, ni a explicarlo absolutamente todo en la primera cinemática de juego. Sino que todo esto se nos va mostrando poco a poco mientras que avanzamos. Mientras que cumplimos cada uno de los objetivos. Aunque sin embargo tenemos estas pantallas en donde nos dan algo de contexto al final de cada misión. Funcionan más para conocer nuestros próximos objetivos que como una forma de avanzar la historia. Aunque curiosamente es un recurso que se estandarizará varios años después. Pero dejemos la historia a un lado y hablemos de las mecánicas. Ya que este juego toma las bases de Quake y las expande mucho más. Ya que no solamente contamos con toda clase de armas, sino que ahora contamos con diferentes objetos que podemos utilizar según veamos conveniente. Como es el caso del aumento de daño, el traje de buzo y mi favorito de todos, el escudo de energía. El cual sacrifica la munición de plasma para poder funcionar. ¿Y qué de paso como jugador de Halo me siento como en casa? ¡Me encanta! Tenemos algunos elementos ya muy conocidos. El lanzacohetes, la escopeta de dos cañones que esta vez es de corredera, lo cual la hace mucho más letal. ¡Qué lindo! Pero tengo que mencionar que un detalle que me molesta es que hayan agregado la pistolita. Un arma que exclusivamente te funciona para los primeros minutos de juego y que luego no la volverás a tocar nunca más. Y que lo peor de todo es que Quake 1 ya había eliminado el uso de la pistolita. Ya que fueron conscientes que cualquier otra arma era mucho mejor, por lo que era completamente innecesario colocarla. Lo que hace que aquí en Quake 2 sea completamente incomprensible. Y sí, tiene munición infinita, pero el daño es tan bajo que realmente no sirve para nada. Pero con respecto al resto de las armas, sí son competentes y sobre todo divertidas. Sin mencionar que tenemos algunas nuevas como el rifle de riel. Un arma que hace bastante daño y que tiene un muy buen alcance, sin mencionar una gran precisión. Y asimismo algunas armas del juego original se mejoran, como es el caso del lanzagranadas y de la escopeta de dos cañones. Y algo muy lindo del lanzagranadas es usarlo sin exponerse, lo cual sacrifica la precisión, pero ayuda bastante en las dificultades altas. Y por cierto, de todos los shooters que hemos traído, creo que Quake 2 tiene la mejor mini-goon de todas. Me encanta hacer esos segmentos animados, pero me toman mucho tiempo, así que por favor denle a like. Continuemos. Y en la versión remasterizada para poder acceder a todo esto, tenemos una rueda de selección, lo cual recuerda bastante a los trabajos más recientes de la compañía. Aunque si nos ponemos estrictos son dos ruedas de selección, una para las armas y la otra para las habilidades. Con lo que dicho eso, me atrevería a decir a que Quake 2 es el equivalente de Doom Eternal de los años 90, ya que nos da toda clase de opciones y de armas, pero solamente un mal paso basta para que suceda esto. Es un juego que te reta constantemente. Cada nueva criatura te pondrá a prueba y solamente dependes de tu habilidad para llegar al final del nivel. Aunque en ocasiones puedes aprovecharte del escenario y hacer cosas como esta. Esto es algo que disfruta enormemente esta clase de juegos. Y es que todos los jugadores tienen las mismas opciones, pero al mismo tiempo todos van a jugar de forma diferente. Inclusive en algunos momentos muy específicos puedes evitar el conflicto. Sencillamente esquivas al enemigo y sigues por tu cuenta. Aunque sin embargo cuando las cosas se ponen muy complicadas, tenemos la BFG. Y un detalle muy importante a tener en cuenta es que tenemos la brújula, por lo que si en algún momento se pierden, ya saben qué hacer. Y otro detalle muy a tener en cuenta es que a veces los enemigos pueden esquivar tus ataques. Otra cosa que tengo que destacar de este juego es su soundtrack, el cual acompaña de maravilla la acción y la violencia que protagonizamos. Cada tema es frenético, divertido y muy emocionante. Razón por la cual es extremadamente molesto cuando se interrumpen. Y me refiero a que en ciertas ocasiones en medio de los niveles, la música desaparece. Me siento violado y tan bien expuesto. No estoy seguro si es un problema de esta versión remasterizada o si siempre fue así, pero si es lo segundo es lo más estúpido de todo el juego. Otro detalle del que me gustaría hablar de esta versión es la iluminación, la cual se mejora de forma tremenda. Seguramente más de uno irá que esos gráficos son feos, y si dicen eso es porque no tienen la menor idea, pero personalmente me encanta cómo se ve y ayuda bastante a la atmósfera. Pero hablando de esta versión remasterizada, tenemos que abarcar todo lo demás que trae. Y es que me refiero a que trae las expansiones, las cuales agregan más lore, enemigos, mecánicas y armas, por lo que complementan bastante bien el juego original y dan aún más variedad. Sin mencionar que tenemos una mejor linterna que la de Doom 3. Y creo que Bungie tomó algunas cositas de aquí. Y asimismo tenemos Quake 64, el cual fue la versión de este juego para la Nintendo 64. Aunque para ser exactos se trata de un juego completamente diferente, ya que no comparte los mismos niveles del juego original. Además del detalle que cambia algunas mecánicas y la dificultad, ya que algunos enemigos son más débiles en esta entrega que en la original, y otros son más difíciles. No tengo ni idea por qué, pero está interesante. Ahora un detalle que resalta bastante este Quake 264 es el apartado gráfico. Y es que es inferior a la versión original, tanto en las texturas como en los modelados. En algunos casos no se siente tanto, pero sin embargo está ahí. De todas formas sabemos el por qué esto es así, y es por los cartuchos de la Nintendo 64. Sí, ya conocemos esa historia. Pero como detalle, esta versión de Nintendo 64 no salió en el 97, sino en el 99. Lo cual supongo que es bueno porque si no, Doom 64 se hubiera visto mucho peor. Quake 2 fue uno de los pilares fundamentales de los shooters de los años 90. Es tan desafiante como divertido. Es una secuela que se desconecta de su predecesor y ofrece algo completamente nuevo. Diría que en ese sentido consigue lo que Doom 3 no pudo. Y es mantener un equilibrio entre la historia y las mecánicas. Quake 2 es mucho menos ambicioso y mucho más simple, pero dentro de esa simplicidad funciona mucho mejor. Y sin mencionar que este juego ayuda a evolucionar al género, lo que nos permitió llegar a aventuras mucho más grandes y ambiciosas. Y me gustaría hablar sobre algunos easter eggs de este juego, como que podemos encontrar a los desarrolladores, y algunas cosas bastante... raras. Y antes de que alguien lo mencione, sí, omití por completo el multijugador. Y es porque si bien fue fundamental en su momento y marcó para siempre a este juego, personalmente no lo disfruto, por lo que no veo la necesidad de abarcarlo. Asimismo, no pienso traer Quake 3 al canal ya que es exclusivamente multijugador. Por lo que cuando pueda permitirme el capturar Quake 4, lo traeré al canal, el cual se trata de la verdadera secuela de Quake 2. Aunque claro que para que eso sea una realidad, siempre dependerá de ustedes y del apoyo en este video. ¡Tú eres la ayuda, hijo! Sin nada más que mencionar, les envío un enorme abrazo tóxico a uno de ustedes, nos vemos en la próxima, y cuídense. Bueno, y ya que estamos, podríamos extender un poquito más la duración del video con este segmento animado. ¡Pirus Argentu! ¡Pirus Argentu! Necesito aprender a hacer mods.